Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores mid-party 2, ¿vale? Eh, ya empieza el calor, al menos aquí en España, así que me toca cerrar la ventana porque si empieza el calor empiezan los niños a jugar ahí en el patio y me cago en la puta. Se escuchaba más el grito, así que he tenido que cerrar la ventana, así que a lo mejor me aso yo aquí, pero todo sea por mi canal y las guías. Nada, chicos, todo un placer. Antes de seguir, deciros que hago coach privado, ¿vale? En la descripción podéis contactar conmigo desde los grupos de WhatsApp o desde mi canal de Discord, bueno, mi grupito de Discord, que también lo tenéis, tenéis el enlace. O si no, desde mi Instagram. También tenéis el enlace en las redes sociales, suelo mirar más Instagram, así que si me queréis hablar por alguna que sea Instagram, va a poder ser. Dicho esto, vamos con el primer campeón, Ani. ¿Por qué aconsejo a Ani? Vale, antes de seguir con esto, deciros que ya hice un mejor es mi parte 1, comenté 5 campeones, ahora comento otros 5. No por ello son mejores, ni peores, ni hostias. Y el orden no tiene nada que ver, ¿vale? Ani, para empezar, la recomiendo en los bajos siempre. Si eres mi main mid, ¿vale? Si te gusta mucho la línea de mid y juegas siempre mid y demás. Y estás estancado a lo mejor con el elo o tal, Ani en el meta actual está muy bien y es de los campeones más fáciles, sobre todo en early game para las gitear. Porque mucha gente en mid suele tener problemas para las gitear con X campeones, como Anivia, por ejemplo, las gites con Anivia es un poco más complicado y tal. Pues con Ani es muy fácil, por el tema de la Q, ¿vale? Si al minion le queda poca vida, cuando ya sabéis, le queda muy poca vida, más o menos dices, si ahora le doy un básico, lo mato. Muchas veces das el básico y no lo matas, si fallas al minion y dices, me cae la puta. Eso es hacer más de las gites, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la Q es como una especie de básico, pero potenciado. O sea, sé que las probabilidades de que mates al minion gracias a esa Q en vez de un básico son mayores. Y lo bueno de esa habilidad de la Q es que cuando matas a la unidad se resetea la habilidad y vuelves a conseguir el mana y demás. Y puedes volver a tirar la Q en 0, casi. Por lo que en elos bajos pierdes poco farm. Luego es un personaje que en el fase de líneas no es que lo pase putas, por así decirlo, ¿vale? Porque tiene un escudito de la E, eso le da bastante aguante. Y ya no es solo eso, sino que también le da velocidad de movimiento. Si te rankean y tal, pues la E hace más de lo que parece. Cuenta como una habilidad y ya sabéis que con el tema pasiva luego podéis llegar a stunear. Así que puede dar mucho por culo en fase de líneas. Y sí que ya sea jugando agresivo o jugando defensivo. Porque esa distancia y tal. Puedes jugar muy defensivo, ir a las quitear y ya está. Tiene daño en área, ¿vale? Por ejemplo el cono de W o el propio Tibbers de la R, ¿vale? Con lo que puedes llegar a stunear a varios. Así que en una teamfight una buena R de Annie puede carrilar una partida perfectamente. Es muy fácil de usar y puede llegar a carrilar. Os lo aconsejo a 100%. Campeón número 2, Fizz, ¿vale? Otro AP. Pero este AP sí que es verdad que en los bajos y en early game es un poco más complicado por el tema de las hits. ¿Por qué? Por el simple hecho de que es a melee. Si te enfrentas contra, yo que sé, una Syndra o una Diana que te puede llegar a apocar con las Qs y tal, quizá te sea un poco complicado las hitear. ¿Vale? Porque te tienes que acercar al minion porque eres a melee, te acercas al minion y las hiteas. Que es lo bueno, que sus básicos ya de por sí están como potenciados, ¿vale? Sus básicos, tú das un básico y es como que quita un poco más. Además de que va quitando un poquito más así en plan daño. Quitan más, ¿vale? Puedes llegar a la hitar incluso con la W. Sí que es verdad que al ser a melee quizá sea un poco complicado, pero si la hiteas con la W recuperas bastante mana, etc. Se parece un poco a la Q de Annie, ¿vale? Por eso mismo la gente que juega en mid, Fizz suele ser un personaje que aconsejo mucho. Porque sí que es más complicado que Annie, pero sigue siendo un personaje bastante fácil de utilizar y muy roto en el meta actual, ¿vale? Ya sabéis que esto es opinión propia y ya no solo mi opinión, sino estadísticas del LoL. Y ahora mismo en el meta actual tiene muchísimo winrate, además de ser muy piqueado. Que ya sabéis que cuando un personaje es muy piqueado el winrate suele bajar. Si tengo un winrate bastante alto aún siendo muy piqueado, eso significa que el personaje tiene las de ganar. Así que tiene mi aprobación, le doy un like. No, en serio, dale un like al vídeo, putos. Dicho esto, la E luego puedes llegar incluso a atravesar paredes o incluso saltar proyectiles, ¿vale? Te tira una ulti jinx. Si ves el cohete venir, tiras la E, te ponen ese en el triendo y te haces interjeteable. O sea, sé que no te pueden tocar. En ese momento, pues todo lo que pase al lado tuya, pues sigue pasando, no te da. ¿Vale? Es un pequeño consejo, es un pequeño truco con Fid. Es lo más importante a tener en cuenta con Fid. Luego con la Q también puedes jugar de manera defensiva o agresiva. Y es lo bueno que tiene, ¿vale? Incluso con la Q más de una vez puedes jugarla de manera defensiva, porque si te adelantas mucho y ves que quieres volver hacia atrás y hay un minion detrás, puedes usar la Q para conseguir un poco de distancia, ¿no? Al igual que si quieres jugar agresivo, puedes iniciar con la Q o puedes iniciar con la E o como tú veas, ¿vale? Eso ya depende. Y luego la R, que bueno, tiene muchísimo rango. Cuanto más rango, mayor es el pescadito que sale, el tiburón. Y llega un momento en el que una buena R en una teamfight, además de que hace mucho daño, desplaza a todos los enemigos, les ralentiza y tal, y luego te puedes meter a full y burstear a un enemigo. Por eso mismo Fid es muy bueno entrando o reventando a alguien en el orto y pirándose. Así que lo aconsejo, sí. Luego también es muy bueno haciendo ROAM, o sea, se hagan quedando otras líneas. Pero bueno, eso ya depende también del macro game que tengáis, de cuándo tenéis que hacer y cuándo no. Pero Fid como tal es muy buen enchantment. Campeón número 3, Echo. Sí que es verdad que no traje guía de Annie ni de Fid, pero sí tengo una guía de Echo en mi canal, así que no me voy a extender mucho. Iras a la guía y la viráis, cabrones. Vale, campeón número 4. No, fuera de coñas. ¿Qué es lo bueno que tiene Echo? Es un personaje de poder de habilidad. Tiene muchísimo burst, tiene muchísima movilidad, porque ya solo con la E tiene un salto, bueno, un desliz. Y con la segunda E, por así decirlo, tú haces el desliz y cuando cliqueas a un enemigo, pum, salta. Digamos que es como una especie de doble salto, por así decirlo, y se nota. Con ese desliz solo puede saltar paredes finitas, muy finitas, ¿vale? Como la que hay en mid en plan hacia bot, ¿vale? Esa sí la puede saltar porque es finita. Pero hay unas que son más curiosas y entonces no las puede saltar. Pero aún así es un personaje que en fase de líneas puede llegar a pokear, ¿vale? Porque aunque sea melee, con la Q, la Q tiene muchísimo rango y es bastante ancha la habilidad de encima. Hace daño y ralentiza, y encima va y vuelve. Hace daño al ir y hace daño al volver. Es bastante fácil dar con la Q. Incluso llegar a elegirte a algún minio que esté lejos con la Q es bastante fácil. Y es un personaje, como os he dicho, muchísimo burst. Y tiene un stun cecenaria que es algo a tener muy en cuenta. En una buena teamfight, tiras un W en todo el medio, te metes, stunías a varios y les das de hostias a mansalva. Y que es lo bueno de Echo, lo mejor es que le tienes que matar dos veces. Por eso mismo está tan bien para meterte en medio a una teamfight. Para iniciar teamfights, Echo es la hostia. Porque te metes a full, revientas, tal. Y en cuanto gastan todo contigo, cuando vayas a estar a punto de morir, tiras la R, pum, y vuelves atrás en el tiempo. Es la hostia, ¿vale? Por eso mismo se dice que se le tiene que matar dos veces. Y lo mejor de Echo es que a mí al menos no me parece un personaje nada complicado. Con que lo uséis en unas cuantas partidas, más o menos, le vais pillando el truco y entonces ya. Quizás os sea complicado lanzar bien la W. Porque sí que es verdad que el timing de la W tarda mucho en caer. Tienes más o menos que pensar cómo se va a mover el enemigo o así. Pero bueno, el rango de la propia W es bastante ancho y tal. El área de efecto, quiero decir. Así que no metí con los huevos que tampoco es tan complicado. Dicho esto, cuarto campeón, Panteón. Le hicieron unos nerfeos a Panteón, pero sigue estando en mid al menos. Sigue teniendo un winrate de la hostia. Y encima apenas lo veo. Veo muy pocos Panteón en mid. Es un AD, ¿vale? Sí que es verdad que tampoco es que sea muy tanca y tal. Y es mucho de early game. Su early game es la hostia. Su mid game no está mal. Aunque en late game sí que baja bastante. Eso sí que es verdad. En late game baja un poco o demás. Pero es un personaje que aún así hace mucho. ¿Por qué? Porque bloquea daño y ya no solo eso. Sino que el stun de la W es súper fácil dar. El tema de la cual es súper fácil darla. Con la que puedes incluso llegar a pokear en línea. O farmear algún que otro minion que esté muy lejos al que no llegues. Luego con el tema de las acumulaciones de la pasiva. Pues bueno, cuando tiene la máxima ya sabéis. La cual hace más daño. Tan, no sé qué. La W stun de ahí da tres básicos. Tres hostias de gratis. Y con ello consigues tres acumulaciones de más. Luego el tema de la E. Pues aguanta más. Bloquea más daño, etcétera, etcétera. Es un personaje muy bueno incluso para divear bajo torre. Y yo siempre veo que... Yo si voy jungla y veo un Panteón mid de mi equipo. Digo, le voy a rankear. Porque es muy fácil. Digamos que el Panteón te ayuda mucho. Si tú eres jungla y rankeas al enemigo. Un W pantón encima. Pum, le cae. Le mete un boss de la hostia. Y tú lo único que tienes que hacer es volverla a stunear. O darle hostias. Y ya está. Por eso mismo me suele gustar rankear a un Panteón. Porque si le pinqueas y tal. A no sé que sea retrasado y tal. Le pinqueas mucho y dices. Voy. Y entonces lo único que tienes que hacer es clicar en un botón. Pum. Y se mete. Y entonces ya te metes tú con él. Y a tomar por culo. Ni más ni menos. Pesaje muy fácil. Tengo un guía de él. No lo sé. La verdad es que hostia no lo sé. No sé si... Es que son tantas guías. Tíos que ya me hago un lío. Pero creo que tengo una guía de él. No sé. Bueno, total. Si no la tengo la traeré. Y si la tengo pues la miráis. Quinto campeón. Yasuo. De este sí tengo guía. En mi canal. Así que pasa con Echo. Tampoco me voy a explayar mucho. Un personaje que sí que es un poquito complicado jugarlo. Es a Mele. Es a D. Y sí que de todos los campeones que os he dicho en esta guía. Para mí. Yo creo que es el más complicado. Ahora vendrá el típico diciendo. Pues yo soy Min Yasuo. Soy bronce 5. Bueno, ya no existe. Bronce 4. Y es el puto amo. Me alegro, tío. Aunque estés en bronce. Pues tiene algo que ver. Pero quitando eso. Yasuo es un personaje que bajo mi opinión. Es efectivo. Sí. Pero tenéis que saberlo usar muy bien. Pase como con Lee Sin o con Katarina. Siempre lo digo. Son personajes que son muy complicados de usar. Bien. 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 No os digo solo usarlo bien. No. Ser los putos amos. Es complicado. Sí que es verdad que en cuanto sois los putos amos que no son campeones. Katarina, Yasuo, Lee Sin, Jungla por ejemplo. Pues entonces se nota mucho. Y hacéis. Joder. Me pican la alergia, tíos. Lo siento. Voy a estar haciendo los vídeos durante todo el verano. Con la puta. Yo soy de tomar pastis y esas mierdas. Como os decía. Vale. Un personaje que se nota. A ver. Sí que es verdad que. Quizá en early game sufras un poco. Lo bueno es que tiene la pasiva. Que es un escudito. Así que contra pokeo. Puedes llegar a más o menos aguantar un poco. Tiene bastante sustain. Luego. Con las Qs. No tienes que estar tan tan a melee. Puedes incluso farmear un poquito a distancia. Cosa que se agradece mucho. Luego tienes el tornado. Puedes llegar a farmearte algún minion a distancia. O incluso hacer ambas. Farmearte al minion y darle al campeón si es que está detrás. Eso ya depende de cómo juegues. Luego el tema de la E. Te da un desliz de la hostia. Te da muchísima jugabilidad. La W bloquea básicos y habilidades básicos. Siempre y cuando estén en el otro lado de la pared. Y tú en el otro evidentemente. Que es lo bueno. Que con ello también. Para proyectiles. La ulti de Lux no la para. Pero sí para ultis de Asa. Ultis de Jinx. Ultis de personajes. Syndra también creo. Si no me equivoco. Para su ulti. Pero eso mismo. Le suele hacer counter a muchos campeones en mid. Hay otros a los que no. Pero bueno. Lo he dicho. Es un personaje muy complejo. Pero muy divertido. Y bajo mi opinión. Yo creo que si no es el personaje más divertido del juego. Yo creo que es casi de los más divertidos. Pero bueno. Tenéis uno aquí en mi canal. Darla a full. Y si tenéis un equipo que levante al enemigo. Pues agradece más. Porque la ulti de Yasuo. En cuanto se levanta al enemigo. Les das a la R. Y te pegas ahí. Le mantienes en la L. Y las das a unas cuantas hostias. Es lo bueno que tiene Yasuo. Con el tema de R. Si bajo en una L. Star Support por ejemplo. Pues la puta hostia. Y hasta aquí la guía. ¿Vale? Como os dije. Hablo de otros 5 personajes. En la anterior guía. De los mejores mid. ¿Vale? Ya sabéis que la parte 2. Parte 1. Parte 2. Está en la 2. Espero que os haya reentrado hasta aquí. Ha sido todo un placer. Muchas gracias por el tema del apoyo. Con el tema de los likes. Y los comentarios. Dejarme la descripción. Bueno. Dejarme la descripción. Dejar. Quería decir. Mirad la descripción. Ahí tenéis toda la información de mi canal. ¿Vale? Siempre pasa. No me llaman todo el día. Hago guías y me llaman. Me cago la puta. Lo he dicho. ¿Vale? En la descripción. Tiene mi canal de Twitch. En mi sorteo de RP. Por si queréis participar. Es de manera gratuita. Mis redes sociales. Mi canal de Discord. Mi grupo de WhatsApp. Etcétera. Etcétera. Tenéis ahí todo. ¿Vale? Y evidentemente. Como siempre os digo. Activar la campanita. Tanto en YouTube como en Twitch. Para recibir notificaciones. De cuando subo un vídeo. O hago algún directo. ¿Vale? Y bueno. Chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. Y ahora cogeré la llamada. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P es lo mejor. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P es lo mejor. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P es lo mejor.